Música Seguimos con más de tu programa Peruanos Emprendedores y pues me acompaña dos doctores, los voy a presentar Ellos son Sergio Bernal y Carlos Adubiri de la empresa Bernal, Adubiris Odontólogos ¿Qué tal? ¿Cómo están doctores? Buenas tardes Un placer tenerlos aquí en el programa Y estábamos comentando un poquito pues no nos vamos a poder tener imágenes para compartir pues todos creemos que es el eclipse Así parece Doctores, queremos conocer un poquito más de la empresa ¿Cómo así pues ustedes decidieron a constituir, a crear esta empresa? Bernal Adubiri Odontólogos somos una empresa que brinda servicios odontológicos ya desde el año 2011 Empezamos en el distrito de San Borja, ahora ya contamos con tres consultorios en tres distritos diferentes En el centro de Lima, en Villa María del Triunfo y en Miraflores La idea en sí de la empresa es llevar odontología a todos los ciudadanos peruanos Pero odontología de calidad y están en el camino de todos ellos ya que tenemos ubicaciones estratégicas Tanto en el centro de Lima, está ubicada en la estación central del Metropolitano En Villa María, en el centro comercial Real Plaza Y el de Miraflores en la avenida Benavides que es el centro de Miraflores Realmente puntos céntricos, puntos estratégicos donde nosotros podemos encontrar pues a Bernal Adubiri Odontólogos La idea es que de alguna forma estemos de paso del trabajo, de paso de vuelta del trabajo Entonces los moles como son, son zonas donde se aclomera bastante persona Y no tienen que separar todo su día para ir al odontólogo Sino que mientras hacen sus compras cotidianas en Plaza B, etcétera, etcétera Puedan ir al odontólogo, tomarse un tiempo y ahí reservar su cita y hacerlo bastante rápido Claro que sí, ¿la atención es previa cita? ¿O puedo yo quizás estoy pasando, haciendo algunas compras y puedo quizás darme un salto al odontólogo? Está abierto al público, es como si fuera una tienda más del centro comercial Estamos dentro de los centros comerciales explícitamente Entonces, lógico, si hay bastante gente en el consultorio y los doctores están ocupados en ese momento Va a tener que sacar una cita, ¿no? Pero por lo general estamos abiertos al público casi todo el día y casi todos los días Dependiendo de la sede Ah, dependiendo pues de las tres sedes con las que contamos, ¿no? Comentennos un poquito, ¿cuáles son los servicios que yo puedo encontrar? Nosotros ofrecemos todas las especialidades de odontología Contamos con especialistas en cada área, especialistas de calidad Y los mismos especialistas se encuentran en todas las sedes Es así que formamos un equipo muy homogéneo En la que la misma calidad de atención que podemos brindar en el centro La brindamos en Villa María o en Miraflores Y creo que eso es importante, ¿no? Que en las tres sedes se brinde el mismo servicio, la misma atención La misma calidad que se ofrece tanto en Miraflores como en el centro de Lima Eso creo que es importante ¿Quiénes conforman el equipo de trabajo de esta clínica odontológica? Bueno, nosotros somos un equipo de varios doctores En realidad somos como 12, incluyendo los especialistas Y aparte del servicio de secretaria, administración y toda la parte administrativa del tema Tenemos especialistas en endodoncia, tenemos especialistas en ortodoncia Tenemos especialistas en cirugía, etc. Así que en todas las ramas de la odontología Tratar de cubrir, digamos, todas las necesidades de nuestros pacientes Eso es importante, ¿no? Doctor, ¿ustedes especialistas en qué son? Yo soy especialista en implantología oral ¿Implantología? Y en la administración de salud Mira, interesante Aquí dos doctores Doctores que nos acompañan Y pues aquí también nos acompañan, ¿no? Disculpenme, quiero saber También la atención es para todo tipo de personas Sea de recién nacidos, niños, personas de la tercera edad, a cualquier edad Claro que sí, o sea, nosotros estamos capacitados para atender a todos los pacientes que requieran los cuidados de la odontología Es decir, desde niños hasta pacientes de tercera edad Lo que cubre todos los problemas que pueden presentar a lo largo de toda la vida, ¿no? De todos los pacientes Para cualquier tipo de pacientes Sea adultos, sean adolescentes Para cualquiera El servicio abierto para cualquier persona De hecho, dependiendo de la edad También hay cierto tipo de especialistas Los odontopediatras se ocupan un poco más del tema de niños Para los adultos ya el tema de prótesis Rehabilitadores o cirujanos En caso necesiten algún implante o algo por el estilo Dependiendo, pues, la especialidad para la cual va cada paciente No, quizás también Doctor, una pregunta Ahora se ve mucho esto del tema de prevención ¿Cuán importante es prevenir? Pues, y no ir quizás a último momento Ya cuando tenemos quizás un problema Respecto a quizás alguna caries O alguna extracción de muela Claro, no, es muy importante Y yo siempre se lo explico a todos mis pacientes Que mientras más tiempo dejen pasar Algún problema odontológico Si no, comienza con un dolor pequeño Yo lo dejo pasar Comienza con un dolor más intenso Mientras más tiempo dejen pasar Más doloroso, más largo Y más costoso va a ser el tratamiento Entonces, partiendo de esa premisa Nosotros debemos ir Cuando no nos duele nada Para que nos hagan una revisión Y si es que hay algo que corregir Que sea muy puntual, muy pequeño No nos tome ni tiempo, ni dinero Ni molestias Absolutamente Yo creo que lo importante es el tema de prevención No hay que esperar al último momento Así es Y eso es algo que dentro del equipo de doctores Inculcamos mucho a nuestros pacientes Nosotros le damos Aparte de darle un trato personalizado Educamos un montón en lo que es el factor prevención Si tenemos una sociedad más saludable Vamos a tener una sociedad más productiva Entonces nosotros recalcamos mucho ¿Cuál es la importancia de la prevención en odontología? Que no lleguen cuando ya el tratamiento está Cuando hay que hacer un tratamiento Ya más complicado Cuando una enfermedad dental tal vez ya está más avanzada Por supuesto Totalmente de acuerdo con ustedes Realmente es importante Pues prevenir para no lamentar quizás Pero creo que ya ahora no se lamenta Pues no quizás La odontología Odontología pues de aquellas épocas No es la que es ahora Antes quizás algunos de nuestros padres Algunos de nuestros abuelos asistía Pues o acudía a un odontólogo Le dolía la muela Tenía una caries un poco avanzada De inmediatamente la extracción Pero creo que ahora existen diversas Diversas Se podría decir tratamientos Para poder contrarrestar esto Y no extraerle la muela ¿No? Claro, claro Lo que se practica ahora es la odontología conservadora ¿No? Tratar de evitar en lo posible extraer el diente ¿No? Con procesos Con, perdón Tratamientos de endodoncia Tratamientos de postes, coronas, etc. Tratar en lo posible Evitar extraer el diente Porque nosotros extraemos el diente Y ya va a haber todo un desorden En cuanto al tema de mordida En cuanto al tema de higiene Etcétera, etc. Entonces es mucho mejor Tratar de salvar la pieza Y por eso también viene el tema de progresión No hay que partir de eso Ya cuando el diente comienza a oler Es porque ya es un poco tarde Es que sea la mínima dolencia Porque a veces a muchos Les duele Y se toman una pastilla Para calmar el dolor Por supuesto Y ya se calmó Y ya pues continúan con su vida De manera cotidiana Hasta que nuevamente Quizás vuelve un dolor Un poco más intenso Y ahí recién creo que nos preocupamos ¿No? Y voy a visitar al odontólogo Yo creo que Doctor ¿Cada cuánto tiempo Uno tiene que visitar al odontólogo? Así supuestamente No tengamos absolutamente nada Dependiendo de las condiciones Del paciente ¿No? Si es un paciente Que tiene Digamos Una gingivitis Una enfermedad periodontal avanzada Lo recomendable Es que sea cada cuatro meses Sin embargo Si es un paciente Que tiene un buen índice De caries O sea No bajo Digamos Llega a sus controles Lo único que se hace Es una profilaxis Y si se ve que es un paciente Constante Constante Perdón Tiene que ser más o menos Cada seis meses Pero no debe pasar Del año O sea Dos veces por año Es lo ideal Dos veces por año Es lo ideal Es como regla ¿No? Importante Es como regla general Todos Así como También es importante Pues chequearnos A ir al médico A ver Un chequeo general También tenemos que visitar Pues al odontólogo Para hacernos un chequeo general De ahí De todas De todas Nuestras piezas dentales De toda nuestra Nuestra boca ¿No? Yo creo que es realmente Importante esto Con respecto A las embarazadas A las mujeres embarazadas Hay un mito No sé si sea cierto Esto De que Cuando están embarazadas Pues tienden a caerse En los dientes ¿Es cierto esto? O pues Totalmente falso Lo que pasa es que De hecho Durante el embarazo Hay un desorden Hormonal Bastante Bastante notable Y eso se puede Ver reflejado En 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 las encías ¿No? Muchas veces se generan Abscesos Muchas veces se generan Gingivitis crónicas Complicadas Que no se pueden tratar Por más que no hay Zarro ¿No? Y todo eso es debido Al desorden hormonal Que hay Ahora Muy aparte de eso También es que Yo pienso Y en mi experiencia Que Las embarazadas Muchas veces se descuidan Un poco En el tema ontológico ¿No? Porque no se le pueden Hacer algunos tratamientos Tienen miedo A sacarse algunas radiografías Porque obviamente No se puede ¿No? Porque estás Por el tema Exacto O tienen miedo A tomar pastillas ¿No? Entonces Hay un tema descuido Y también hay un tema Hormonal Que es bien marcado He visto bastantes Pacientes embarazadas Y si De hecho Es difícil el tratamiento Porque tienes que limitarte En bastantes aspectos Sí Y no cesa No cesa Por lo menos las sencillas No cesa Muy importante Entonces Hay que tomar Sobre todo Yo creo que es importante Nuevamente El tema de prevención Para poder Siempre Por supuesto Gracias a esto Evitamos un montón De cosas Prevenir es importante ¿No? Si ya tienen algún dolor Hay alguna molestia Visito al odontólogo Me hacen un chequeo Y creo que Me hacen este chequeo Y pueden notar Hay alguna reacción leve Entonces me pueden hacer El tratamiento pertinente Claro En el tiempo oportuno Y no esperar Pues ya creo A último momento Para evitar Todo este Quizás Perder Quizás algún diente O algún tratamiento Un poco más complejo Más difícil Creo que ya depende Mucho de cada una De las personas ¿No? Es importante Como ya lo mencionamos Prevenir Siempre es importante Prevenir ¿A partir de qué edad A un niño Se le lleva al odontólogo? La verdad La edad exacta No No está dicha ¿No? Se dice que a partir De que le sale El primer diente Ahora hay niños Que ya nacen Con dientecitos Hay niños que no Y calculo yo Que por lo general O ya a partir De los dos años Tres años Y están llamando Ya pues para agendar Alguna cita ¿No? Ahí están diciendo Por favor Este doctor ¿Qué podemos hacer? Tengo este problema Y ya saben Los pacientes no esperan Eso es cierto Realmente los pacientes No esperan Y están ahí pues Quieren conocer Algo un poquito más Algún tratamiento ¿Cuál es el horario De atención? Los horarios de atención Varían de acuerdo A los centros En los que estamos ¿No? Por ejemplo El de la estación Central del Metropolitano La estación El horario de atención Es desde las 9 de la mañana Hasta las 8 y media De la noche En la estación Central del Metropolitano En el de Miraflores También desde las 9 de la mañana Hasta las 8 de la noche Y en el de Villamaría En el de Villamaría Es de 10 a 10 De domingo a domingo Exacto De 10 a 10 Uy realmente Este solario Está muy interesante Lo que pasa es que El mismo Real Plaza Nos da los horarios Como estamos dentro Del Real Plaza Nos dan los horarios Entonces De 10 a 10 Entonces manejamos el horario Y la atención No es previa cita También También Sí, claro que sí O sea Es decir Por la misma localización Que tenemos Que tiene cada una De las sedes Puedes pasar Ingresar al consultorio Si hay doctores disponibles Te atienden ahí mismo O si no Llamar Podemos dar Si no Los teléfonos Llamar Y agendar Una previa cita Y atirar un horario Separado Para Para esa hora específica Y puedes ya no esperar ¿No? Entramos de frente Sí, claro que sí Llegamos Por ejemplo Si pacto una cita A las 3 y media Se respetan los horarios Se respetan los horarios Exacto Y eso es para todas aquellas personas Pues que quizás Trabajan No sé O se dan un salto De la oficina De cualquier lugar ¿No? Entonces agendan una cita Y para evitar Todo este tema de la cola Entonces esperar Creo que es importante Claro Esa fue una Uno de los puntos importantes Por los cuales Nosotros decidimos Colocar Los consultorios En puntos estratégicos O sea Tenemos Tenemos Las estadísticas De que Los pacientes Se demoran mucho En llegar a sus Establecimientos de salud No solo de odontología Sino de De establecimientos de salud En general Por el tráfico Los horarios del trabajo A veces tienes que tomarte Toda una tarde Para ir A tu odontólogo Buscar el estacionamiento Es Una cosa es llegar Y otra cosa es estar Ya Ya una vez en el consultorio Se demoran en atenderte Nosotros Al estar ubicados En puntos estratégicos Como bien dijo el doctor Nosotros Nos ubicamos Y nos colocamos En el camino Del paciente A la casa O cuando el paciente Tal vez ha salido De compras Y nosotros Le ahorramos Todo ese tiempo Que el paciente Tal vez se demoraba En ir al consultorio Nosotros estamos En el camino Además Con lo que comentabas Se respete El horario Ya pactado Siempre atendiéndolo A la hora adecuada Y eso es importante Y también para los acompañantes Porque Muchos de nuestros pacientes Vienen con Un amigo Con su mamá Con un familiar Entonces en vez de que Se queden en la sala Esperando Pueden ir a las vueltas Por el mall Que también Se salva bastante Aunque no creas Es bastante cómodo Para todos los pacientes Porque Tú tienes que acompañar Puedes a tu mamá Al dentista Y te tienes que quedar Ahí sentado A veces dos horas Un poquito Ahí como que Ya terminé De leer la revista Ya terminé De whatsappear Ya terminé De revisar las redes ¿Qué hago ahora? Claro Me doy una vueltita Por el mall Realmente interesante Y ahí para Para todos los acompañantes Que ya se cansaron De esperar Nos damos una vuelta Por el mall Y ahí ya Creo que Toda la vueltita Te vas al cine Uy, sí Mejor Oye, recomendable ¿Dónde estamos? Ah, te puedo decir La ubicación de cada uno Con los teléfonos La sede del centro De Lima Estamos ubicados En la estación central Del Metropolitano Eso está debajo De Real Plaza Y el teléfono Es 4920856 Y 927415246 Estamos ubicados También en el centro comercial De Real Plaza De Villa María En la avenida Pachacute Cruce con 26 de noviembre El teléfono es 661-8683 Y 978-733-289 Y también ubicados En Miraflores En la avenida Benavides 1579 En la oficina 402 Y el teléfono es 939-011-690 Ah, puntos estratégicos Aquí el doctor Y también pues Me estaban comentando Que ustedes Estaban en San Borja Pues por problemas Ahí tuvimos que dejar La sede de San Borja Y yo les digo pues Todos los de San Borja Habrán estado ahí Haciendo huelga Fuera del establecimiento Pues nos abandonaron Ya no tenemos pues Ahí el consultorio Pero parte de los objetivos De la empresa Es estar en puntos estratégicos De toda la ciudad Si es por ahora Estamos en tres distritos Más adelante Tenemos pensado Estar en varios distritos Para formar una red De consultorios odontológicos Que ofrezca la misma Calidad de atención En cada uno De sus establecimientos Por supuesto Es importante No solo en uno Sino en los tres Ofrecer el mismo La misma atención La misma calidad de servicio Los mismos especialistas Importantes Los mismos materiales La misma instrumental Todo Absolutamente todo ¿Qué proyectos a futuro Se vienen para Este centro odontológico? Lo primero Siempre como objetivo Tenemos Dar calidad de atención A los pacientes Y ver si En los próximos años Ya abrimos Una nueva sede O dos nuevas sedes En puntos ya Que vayan más Hacia el norte De la ciudad Por ese crecimiento ¿No? Está habiendo Un real plaza Bastante grande En Puruchuco Y es imposible Que vayamos por ahí No queremos hablar Mucho del tema Pero de hecho Estamos enfocándonos Por ese lado Y por más El cono norte El cono sur El cono norte El cono este También pues Todos los distritos También quieren En el cono sur En Villa María En Villa María Entonces los otros conos También Por todo Lima Y por qué No en provincia También También Es una buena alternativa Claro que sí Definitivamente Muy pronto Puedes ver A Dubiri Odontólogos A estar por todas Las partes Aquí en nuestro Querido Perú Llevando pues El servicio Odontológico Y sobre todo Pues yo creo Que la sonrisa Es la mejor Carta de presentación Que toda persona tiene Sí Así es Por supuesto ¿Alguna última Recomendación Para todos Quizás los pacientes Ahí Bueno que nos sigan En Facebook De hecho En Facebook Instagram A nuestros seguidores A nuestros pacientes Les enviamos Muchas veces Promociones Actualizaciones Tips Bastantes cosas Nuestro Facebook Es bien 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 fluido Bueno ahora no Porque no está Funcionando bien Pero Que nos sigan En Facebook Y que cualquier cosa Nos den una llamadita Para agendar una cita Con nosotros Ya saben Están en Facebook También en Instagram Y pues también Las tres sedes Doctor Nuevamente Lo podemos repetir Los establecimientos Donde nos ubicamos Estamos en tres distritos Exactamente En Villa María del Triunfo En el distrito De Miraflores Y también En el centro de Lima En el centro de Lima Tres centros Tres puntos estratégicos Y pues cada uno En cada centro comercial ¿No? En el centro comercial Real Plaza Estamos ¿No? Sí Ya saben Ahí Aquí nos acaban De decir Pues que Si estás acompañando A tu mamita Ya si te aburres Te das una vueltita Por el mall Y ya no estás Esperando Pues a cada rato Que mejor que eso Muchas gracias Muchas gracias por venir Gracias a ti Realmente un placer De poderlos tener Aquí en el programa Y pues no hemos podido Mostrar imágenes Ya por problemas Pues la red se nos ha caído Entonces ¿Qué podemos hacer? Yo creo que A ver El score Ahora que se viene Pues el partido El día de hoy Contra Chile ¿Cuál es su score Para el día de hoy? Gana Perú De todas maneras De todas maneras 1-0 Que sea 1-0 Con gol de Pablo Paolo Paolo Sí Nos vamos con este score A una breve pausa comercial Y volvemos con más De tu programa Peruanos Emprendedores